Quiero visibilizar la situación actual que están solicitando los guardaparques. Ellos están pidiendo una mejora de sueldo. También hay muchos guardaparques que se han ido a jubilación y esos puestos no se han vuelto a recuperar. Y la parte de habitabilidad de los guardaparques y, por supuesto, hasta la ropa de trabajo. Yo siento que los sueldos tienen que ser dignos. Hay que dignificar la labor del guardaparque. Y también esto nos lleva a un tema que no solamente a los guardaparques, si bien es cierto que estamos en una pandemia que vamos saliendo, pero que aún está. Estuvimos más de dos años paralizados en la parte turística en las áreas silvestres protegidas. Nosotros vivimos del turismo. Nuestra comuna es una comuna turística y donde se ven muchas personas beneficiadas. Y aquí quiero dignificar el trabajo del guía, del porteador, de los pequeños empresarios, de los transportistas. Es una cadena que hoy día se ve afectada, por un lado, por este paro que están realizando los guardaparques, que con mucha razón y que vemos ya prácticamente seis días y que vemos que no hay acciones, no hay una decisión por parte del gobierno para darle una solución, ni siquiera momentánea. Para ir por parte entendiendo el fenómeno, porque estamos viendo las imágenes, están los letreros en castellano y en inglés por la cantidad de turistas. Probablemente Torres del Paine debe ser de los lugares que es más característicamente destino de turismo especial, de interés especial, que se llama mucho turista, norteamericano, europeo, asiático, y con precios que son muy caros. Y la Torres del Paine sale más caro, para quienes han tenido la oportunidad de ir, que ir a veces a otros países, incluso desde Chile. Y es un sinsentido saber que los guardaparques incluso tienen problemas con el vestuario que se les entrega. Así es. Cuando usted dice dignidad para los trabajadores de los guardaparques, ¿qué niveles de rentas estamos hablando y con quién es la contraparte que están dialogando? Hoy día un guardaparque que viene por temporada, 450 mil pesos. ¿Eso es casi el mínimo? Es casi el mínimo. ¿Por jornada completa? Tienen turno, pero si tienen turno, hay muchos jóvenes que les encanta ir.